Radio 5, Cádiz, Solidaria. ¿Podemos explicar a los oyentes qué es la sede humanitaria portuense del cáncer y con qué objetivo surge? Sí, surge por mi experiencia propia de mi vida. Cuando a una persona le han dado este diagnóstico y sale una vez operado del hospital, la primera pregunta que nos hacemos al salir por la puerta es, ¿quién me puede ayudar? ¿Dónde voy? ¿Qué va a hacer en el futuro de mí? Una serie de preguntas en las cuales ahí es donde pretendemos estar nosotros. A mí me ocurrió y al no tener respuestas fue porque yo fundé esta sede para poder tener respuestas con médicos, con personas que han padecido cáncer. En fin, para mí es una de las mejores terapias que existen, el ver a una persona como tú y que está viviendo y que está riendo y comiendo, en fin, que lleva una vida normal. ¿Y si alguien está pasando por este tránsito y no sabe a dónde acudir, qué es lo que pueden hacer? Sí, bueno, tenemos actualmente, yendo a la sede, la sede nuestra está en Valdera Grana, pero si acuden a esta carrera que tú antes has indicado, en la carrera nosotros daremos una pegatina y daremos un tríctico donde están todas las direcciones, los correos, todo lo nuestro, inclusive dice dónde estamos, quiénes somos y para qué estamos. Es solamente llamar al teléfono o ir allí y enseguida les podemos atender. ¿Y se tiene que recibir o ser natural del puerto de Santa María? No, necesariamente. No, normalmente tiene que ser nada más que persona. Que ya es bastante. Creo que ya es suficiente. Siendo persona puede venir de donde quiera. Nosotros tenemos enfermos de Extremadura, de Sevilla, o sea que no hace falta ningún requisito imprescindible ni necesario. Entramos ya en la carrera de este domingo. ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis para esta convocatoria, en esta carrera? Bueno, desgraciadamente, como las subvenciones te las conceden, pero no te las pagan, porque no hay dinero, entiendo, no sé. Entonces resulta que tenemos que buscar la manera de no tener que cerrar esta sede, que lleva ya 23 años en abierta, ayudando a familiares y enfermos. La única forma, pues es esto, el hacer lo que sea, en este caso, esta carrera, que es lo importante. Tenemos dos personas, Lucía y Bea, que el año pasado la hicieron, y considerado, por la sensibilidad que tienen, que la sede del cáncer, y más el colectivo del cáncer de mama, era merecedora de que los ingresos fuesen a parar a nosotros. Para, repito, poder seguir ayudando a los familiares y enfermos. Porque ustedes financian, básicamente, de las aportaciones de los socios y de las subvenciones, en caso de que, ¿cómo, cómo...? Sí, no, nosotros los socios, tenemos unos 1.700 socios, los socios no pagan nada. Las subvenciones cuando hay, desgraciadamente hace ya tres años o cuatro que no hay. Nosotros financiamos por este motivo, inclusive se hizo un estudio de los gastos que tenía, el tener la puerta abierta de la sede, y se dividió entre las 200 mujeres, o hombres, enfermos que vienen. Y salió a una cantidad, en este caso, lo que pagan estas personas, por mantener la sede abierta, no por los servicios que se les da, la fisioterapeuta, los médicos, los psicólogos, no. Por tener la puerta abierta, eran 20 euros al mes. Con 20 euros al mes, se les dan cinco masajes, pero los masajes no valen dinero. Volvemos a la carrera, creo que el plazo de inscripción ya se cerró. ¿Cómo ha sido la respuesta? Sí, como el año pasado en principio, este año sigue siendo un éxito. Hemos tenido que cerrar, bueno, se cerró el día 6 ya, porque claro, tiene que dar los dos sales, las camisetas y demás, hay que encargarlas, en fin. Entonces, creo que hemos llegado a un cupo bastante, bastante alto. Y bueno, lo que sí que puede hacer todo el mundo que no haya podido tener, o que no supiese o no ha podido tener la suerte de apuntarse, lo que puede hacer es ir allí, estar con nosotros, habrán una serie de voluntarias con unas luchas, si quieren dar alguno, pueden darlo, que no, no pasa nada, pero por lo menos que nos acompañen, que esto sí a nosotros nos anima mucho para poder seguir en la lucha que estamos. Hemos dicho que es el domingo, que son nuestros reunidos, podríamos concretar un poco más... Sí, las personas que han recibido ya la nota, de que sí que van a... va a ser el sábado por la mañana, estarán entregando camisetas en los Toruños. Y el domingo también por la mañana, a las 8, 8 y media, estarán entregando hasta las 10 y media, que es la hora en que se dará la salida a la carrera. Una carrera que, por cierto, en principio es femenina, digámoslo así, ¿no? Madres... Yo, yo es que, de verdad que he recibido muchos correos como si yo tuviese la culpa. Las personas que han hecho esto, repito, desde el año pasado, pensaron que, bueno, que para mujeres y niñas nada más, porque a lo mejor pensaban ellas que los hombres no podemos tener cáncer de mama. Digo que fue por eso, yo es que, claro, esto lo hacen ellas, no nosotros. Entonces, viendo el éxito que tuvo el año pasado y el que ha tenido ahora, claro, se han planteado que si fuese también para hombres y niños, no nos dejarían hacerlo allí. Es que no habría posibilidad de que entrar. Porque, vamos, yo si el domingo me imagino que estaréis allí, es para verlo, es que es todo el camino, 5 kilómetros, es lleno de gente, o sea, todos son cabezas, ¿no? O sea, si a eso le metes ahora otras 3 o 4 o 5 mil personas, sería imposible. Y ese es el motivo, no que tengamos nada contra... Nuestra chica no tiene nada contra los hombres ni contra los niños. El motivo es ese, que el recinto es muy pequeño y, gracias a Dios, pues está muy masificada y ha tenido mucha aceptación. Y ese es el motivo, no creo que... Decía antes que aparte se van a dar vícticos, se van a dar pegatinas, información, quién sé que va a ser una jornada, más que una simple carrera es bastante más que eso, ¿no? Sí, sí, es una jornada solidaria, de ahí no se trata de llegar el primero ni el último. Hay personas que están viniendo acá a la meta y ya están saliendo de mal. O sea, que se cruzan, es que, a priori, ya te digo, está masificado 5 kilómetros. Y, bueno, sí, lo que pretendemos es divulgar la sede para esas personas, que comentábamos al principio, que no saben dónde pueden acudir. Por lo menos que digan, bueno, quiero o no quiero ir, pero sé dónde me pueden ayudar. Que la ayuda es casi casi imprescindible. Los enfermos de cáncer debieran de permitirse o tener la valentía de pedir ayuda. Decía antes que el sábado ya se dan las camisetas. Supongo que serán rosas, ¿no? Porque a esto se le ha puesto el nombre de la batalla rosa. Sí, sí, las camisetas son rosas, sí. No pasa nada. Yo llevo una camiseta a la rosa casi. O sea, no pasa nada. Sí, son camisetas rosas. Es visualizar un poquito. Y llevan cada una, las que tienen plaza, digamos, tienen su número. En fin, y luego hay otras personas que lo que tienen es, están apuntadas, pero tienen el kilómetro cero, digamos, ¿no? Tienen el cero en la camiseta. Ahí sí son hombres también, si son niños. O sea, que lo que pasa es que, claro, después, el domingo no podemos dar camisetas porque no se han hecho demás. Se han hecho estrictamente las que han dicho que sí que vienen y que han pagado por anticipos, por anticipados, claro. En eventos de este tipo, ¿se puede o se suele buscar patrocinadores o entidades y empresas colaboradoras? No sé, el patio está bastante mal para casi todo. No sé si en... Sí, yo, por lo que tengo entendido por estas niñas, por Bea y por Lucía, creo que los patrocinadores blancos han colaborado bastante. Sí, como tú bien dices, las cosas no están para mucho rollo, pero a lo mejor por la persona que daba mil euros, por ahora da cien. Colaboran lo que pueden, ¿no?, las empresas. Pero creo que sí, que ha habido una gran aceptación también por parte de los colaboradores. Queremos cerrar la entrevista recordando cómo pueden contactar con la sede humanitaria portuense del cáncer. Recuerden ustedes. Sí, pero contactar el teléfono 956-56-2008. Estamos en Valde la Grana. Y si tienen cualquier problema nos llaman y podemos ir con un coche que tenemos para recoger a los enfermos. Sin costo alguno. Pues así finalizamos. Gracias a José Alberto Álvarez de Cienfuegos, el presidente de sede humanitaria portuense del CACE, por haber estado en los estudios de... Gracias a vosotros, a la Televisión Española y a tu programa. Ha sido un placer. Muy buenos días. Igualmente. Buenos días. Gracias. Gracias.